Ha muerto. Aquí está. Un alfiler, escondido en uno de sus guantes. El sujeto se ha administrado algún tipo de veneno. Se ha suicidado. Los efectos parecen letales. Joder. Pasaje de las conclusiones de un decano, del decano supremo, Tainan Wallace. Aquí os lo dejo para vosotros. Y yo sigo con lo mío. Pues parece que si era una señal o algo así. Atención, el lugar está en alerta máxima. Declarado el cierre de emergencia. Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto. Maca de hereje. Qué mal rollito. Qué mal rollito. No puedo usarlo porque ya estoy a tope. Atención, el lugar está en alerta máxima. Declarado el cierre de emergencia. Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto. Dime que es solo uno y está hablando solo. Si es solo uno y está hablando solo. Bien. A dormir colega. Todas las noches. Que sueñes conmigo. Y yo consigo mapa de la antigua costa. Y consigo... Hey, hey, hey. Movimientos de Corbatano. Movimientos de Corbatano. Movimientos conocidos. Regreso tras una misión oficial aproximadamente dos meses. Tras partir de Crystal. Dicha misión incluida. Paradas en todas las demás islas importantes. A petición de la emperatriz Jessamine Colwyn. Llegó portando malas nuevas. Fue detenido de inmediato por el asesinato de la emperatriz. Visto por última vez. Confirmado. Se metió en las cloacas que hay bajo la prisión de Colbridge. Tras... ¿De Colbridge? Tras escapar de su ejecución en circunstancias insólitas. Testimonio de los ciudadanos. Trade over. Febilidad media. Sin confirmar. Declaración. Persona cuya descripción coincide con la del sujeto. Vista conversando con una mujer desconocida. Cerca de la entrada principal de la Academia de Filosofía Natural. ¿Yo? ¿Hablando con una mujer? Eh... ¿Cuándo? Testimonio de ciudadano Benjamin Harry... Harry... ¿Cómo te llames, colega? Febilidad baja. Sin confirmar. Declaración. Persona cuya descripción coincide con la del sujeto. Vista confraternizando con... ¿Boller...? ¿Qué? Con bolleros a las afueras de la ciudad. Que son bolleros. Esa palabra no me suena. Y... Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa que no ha hecho eso. Testimonio de ciudadano Charlotte Codenhead. Febilidad baja. Según... De segunda mano. Declaración. Escuchó una conversación que sugería que una de las partes implicadas tenía conocimiento del sujeto. Presuntos aliados ningún conocido. Recomendación. Registro del barrio ser residencial teniendo en cuenta la antigua posición de autoridad y privilegio del sujeto. Pues vale. Seguir intentando buscarlo. Porque... A mi no vais a encontrar. Atención. El lugar está en alerta máxima. Declarado el cierre de emergencia. Que todos... Seguyan o supuesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto. Yo creo que ya lo tengo todo, ¿no? Creo. Lo tengo todo. Lo tengo todo. Lo tengo todo para mi. Para mi. Para mi. Ahora cosa es ¿Cómo escapo de aquí? Si me pille la peña. Atención. el lugar está en alerta máxima declarado el cierre de emergencia que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto Wow Vale, se va Dime, dame, dame, dame Dime que no miras hacia acá Dime que no miras hacia acá A dormir Estoy mirando hacia abajo, ¿no? Ahí hay otro No me hacía Voy a pillarle por la espalda porque no me hacía un pelo Si me hubiese visto de cerca este Me habría delatado Además que tiene tinerito, así que Lo siento Por aquí, ¿qué hay? Más de ratas Creo que esta es la marca del hereje Atención El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto Alarma No, no, no Hacer suenar, ¿no? Hay tíos por todas partes Y no tengo idea de cómo salir Atención El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto Seguro Vale Vamos a hacer una locura Simplemente porque más salí de ahí Chan Apunta bien Chan Y... No, hacia abajo Hacia abajo Chan Vale Voy a andar con el gerundio Ha sido una estupidez enorme, lo sé Pero más salí de ahí Necesitaba hacerlo Atención El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto ¿Esto de aquí es? Bien ¡Uh, no, 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 no! Vale, ahí sí le he cagado Ahí sí ha sido Mea culpa bien grande A ver si reconozco haberlo jodido A ver cómo me voy Creo que me voy a ir por la ventana La ventana va a ser lo más fácil Yo que voy por la ventana no me ve nadie Y por aquí veo una ventana abierta Aquí veo una ventana abierta El que echaba El que echaba chispitas ¡Wow! Que si no caigo Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto Vale, 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 vale ¡Uh, mira! Plumas El negrito para mí No, 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 por ahí no era Pero sigo hasta la otra punta ¡Ya! Ahora puede que sí puede escaparme Ya que la escapatoria creo que está por allí No No, tío No Pero si Pero si lo había matado Bueno, en realidad le había anestesia, pero Por narices tengo que matarle Vamos a rematarle Qué pérdida de tiempo Atención El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto Estoy escuchando otra altavoz y no sé por dónde Y no encuentro ahora la ventana para entrar Adoro el juego cuando se pone así de tonto horror Vamos a entrar Esto no sé cómo lo han hecho los Atención El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto Los creadores No sé cómo lo han hecho El decano supremo Campbell Si resulta que hay un logro de no matar nunca Nada Saquear Mantener Ah, qué se le va a hacer Por narices tenía que matarle Atención El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto A Samuel el barquero Vale No sé muy bien dónde está eso Pero vamos a ir rapidito A la ventana Vale, me señala allí Y algo me dice Hola Exacto, exacto Por ahí Atención El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto y ejecuten a cualquier intruso en el acto Justo por donde yo iba Por allí No quería matarle Bueno, supongo que por una muerte el final no nos alterará Creo Puedo llegar hasta allí Puedo 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 Uh, sí puedo Vale, ahora yo debería ir ¿Puedo subir hasta aquí arriba? Sí Bien Y ahora hasta ahí arriba puedo ¿Puedo? No puedo ¿No puedo ir hasta el árbol? Sí No 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 Malditos árboles que no son árboles Vamos 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 Uy, mira Vamos, vamos Y nos vamos Yeah Todo conseguido Sí Que asquito de zona, de verdad Eso de que tuviese que matarle por narices No me ha gustado en nada Para eso habría sido más fácil No Va a ser que no Tío, tío, que te he salvado la vida ¿Verdad? ¿Cómo? Dos, cero, tres Acordémonos, eh Dos, cero, tres Si quería pegar a mí o al tío ese Bueno, gente Hemos cambiado de zona Y esta se pone interesante No tengo ni idea de dónde ir Muchas ratas No me gustan las muchas ratas Morir ¡Mirritas! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Y esto? ¿Y esto? Supongo que esto es después del pequeño combate Supuestamente habríamos tenido un pequeño combate Pero nosotros hemos ido en plan sigilo Así que Así que nos están reabasteciendo Pasaje de una colección de cuentos infantiles con moraleja Pues ahí tenéis un cuento con moraleja Y esto, un manifiesto de secuestrados Se han llevado los siguientes niños a la granja de Godfrey A la espera de un trasladado a Whitecliffe El día 13 del mes de la semilla Jude Thornton Ada Hardbury Nicholas Reigns Patrick Fagan Roland Williams Zachary Clinton Thomas Jordan Y Glenn Hudson Asignación de raciones 12 cortezas de pan Un queso entero de buey carnívoro Y 5 ratas de lamprea en salmuera ¡Qué asco de comida! ¿Cómo le podéis dar eso de comer a los niños? ¿Pan? ¿O una muñeca? Espera, ¿lo tenían aquí metido? ¿Tenían aquí metido a los niños? ¡Hijos de mala madre! ¡Habricos! Pero no puedo llevarme mal de eso Espero que estén bien No tengo nada más No, pues vámonos por ahí Ahí arriba Tengo que subir ahí arriba No se me caigo por ahí Esto Estoy viendo ahí algo No, no Uff Mal calculado Otro elixir que no me hace falta Hola ¿Dónde vas campeón? Va por ahí Vale Vale, a dormir Y lo llevamos Un momento Bueno Y volvemos La gente no sabe cuando No llamar cuando estoy grabando A ver Como hemos hecho antes Hemos noqueado a este tipo Y Seguimos No se por donde me he quedado Vale Ahora se se por donde me he quedado Dime que son Virotes No quiero virotes ¿Por qué me dais tantos virotes? Dame anestésico Bueno, estoy a tope de todo Así que Darme lo que os dé la gana Porque no lo quiero Aunque un Un de estos de maná Sí que me vendría bien Mucho Mucho Cuidado Con los perros Malditos Perros O sea, los perros No se pueden Anestesiar Voy a anestesiar Voy a anestesiar Los dos Voy a arrancarla Ven aquí Disparo Disparo Vale Me he puesto nervioso Puedo admitir Sin miedo A que me he puesto nervioso Miremoslo de esta forma No gasto mucho No gasto mucho Muchos virotes Así que tampoco Pasa Pasa nada Pero claro En el momento En que sí Necesite virotes No voy a tener virotes Porque soy tan idiota Que me he puesto nervioso Porque soy tan idiota Que me he puesto nervioso Yo sigo con mi acento Mi acento sexy Me cago en... Había un camino por ahí Yo sigo con mi acento sexy De inglés Vale, aquí no habían virotes Lo que se había era... Lo que se había era pociones Pociones sí que lo necesito Yo creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? O sea... El no matar y eso Otro perro, no ¿Cómo pueden haber tantos perros? Creo que los perros nos oyen Pero no nos huelen ¿Cómo entro? ¿Cómo entro sin romper el cristal? Porque al momento en que romper el cristal me veo que íbamos a tener a estos dos por aquí Dando vueltecitas Es que me pregunto si los perros juntarán como gente muerta Porque ya sabéis que al matar Al matar Al matar se... aparecen más ratas y aumenta el nivel de peste Y eso es lo que hace Y eso es lo que hace Es que hay más infectados Y a su vez Un final peor Uf, casi me tiro Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Quería pegarle al perro Bueno, vale Por un muerto no creo que pase nada Estamos en el taller, gente Vale 7 de 7 runas Vale Vamos a ver que poderes podemos conseguir Fu, fu Y fu No me ha molado nada eso Pero bueno Este Fortín en su momento Este no lo vamos a coger Este tampoco El ralente Ya tiene el tiempo por completo Este si me requiere 4 runas O sea, 8 runas No 4-8 Este podría estar bien Ya que me permite Meterme Poseer ratas Por muy Por muy corto periodo de tiempo Pero me permite Ser una rata Y moverme tranquilamente Y eso lo que hace es A ver Eso es Permite Permite ser una rata blanca Esto lo dejo para vosotros Y Meterme por Vale Al parecer por aquí no hay Acerca de las balletas Campbell En un primer momento Nos apareció un gran Nos pareció un gran heredad Cuando nos hicimos Con alguna de las balletas Que han Que han estado usando Los asesinos Para hostigar A nuestras patrullas Los modelos Que hemos encontrado No obstante Han resultado deficientes Las de los Hombres de Dowd Tienen mayor precisión Y alcance Y juraría Que se recarga Más rápido Interesante Creo que Ese tipo de balleta Voy a tenerla yo Pero si la Si mejoro la balleta Con Con Piero Los hombres de Dowd Tienen mayor precisión Y alcance Recomiendo que nos Ceñamos a las pistolas Y los sables Y tomemos esta Como una elección Sobre cuáles son Nuestros puntos fuertes Atentamente Su mortífice Bartolomeu Si está claro Que vosotros Puntos fuertes Pocos Virotes Que no puedo coger No tenéis virotes Anestésicos Nada La llave del taller Cosas De estas Que cortan Exil de Socorov Más virotes Que no me hacen falta ¡Aaah! ¡Dadme anestesia! Y una Manivela circular De una puerta de almacén Válvula de repuesto Humphrey ¿Podrías encargarte De desinstalar En esta válvula El pequeño depósito De suministro De la zona de carga Los hombres llevan Quejándose de eso De lo que se me han De eso Lo que se me antojan Ya como meses Como si hubiera Algo de valor Al otro lado De esta puerta Sigue solucionándome Que han estado enseñando En ese taller tuyo En ese taller tuyo Como pretendas sujetar Explosivos A mis queridos Sabuesos Para convertirlos En bombas ambulantes No cuentes conmigo Para tu plan Aquí soy yo Aquí soy el encargado De los sabuesos Y sin mi adiestramiento Nunca harán Lo que tu digas Firmado Encargado A los sabuesos Warton O Warton Bueno Sabuesos No me jodes Sabuesos explosivos Caja de música De Cano Humphrey Te he dejado un ejemplar De la música antigua Pero para que puedas Familiarizarte Con los principios Que estoy empleando En los variantes Más recientes Del aparato de Holger A la caja De música Como la Como la llaman los hombres Como ya deberías saber Emiten armonías Que dejan inertes Las Inertes las energías Heréticas O magia Mediante principios Matemáticos De contra Contrarresta Léete el libro Luego Échanos una mano Y consíguenos Unos sujetos de prueba Con los que experimentar Esta ciudad Está sumida A la corrupción Y la superstición Así que Supongo que No tendrás Que buscar mucho Firmado Sumo artífice Bartolomio O sea Que al usar Estas cajas de música Si Mirad Que juego Usar los poderes Me van a joder Bastante Con esas cajitas De música Así Esto No se puede dudar De la eficiencia Del aparato De Holger O de la belleza Matemática De la propia Música Lo hemos visto En acción Contra prácticas Prohibidas Demasiadas veces Para negarlo Pero la cuestión Que nadie desea Plantearse Es ¿Es el propio En salmo Magia negra? Las cajas Son inestimables Pero ¿Qué contienen? Pues Tienen magia negra Así De clara La válvula Tengo que llevarla A algún sitio Pero no Recuerdo ahora mismo Donde Esto lo he leído Esto lo he dejado Para vosotros Y Suelta Vale Antes de Antes de Irnos A Recorrenos Toda la zona Vamos a dejarlo Por aquí He matado ya Más de lo que quería Pero no me ha quedado Otra Y Los perros Esto nos lo van a poner Bastante fácil Así que Mejor que lo dejemos Por aquí Ya pensaré En que me gasto Las runas Que tengo Así que sin más gente Espero que os haya gustado Darle al like Favorito Si ha sido así Dislike Si no Recordad que te he abierto Sugerencias Y podéis dejarlo En la En la zona De comentarios Espero que os estén gustando Estos gameplays Y me alegro mucho De haber vuelto De haber vuelto Al canal Y Os prometo Que traeré Muchas más cosas Y mira Justamente Ahora Es un buen momento Para dejarlo Porque justamente El vecino Está taladrando La pared Bueno Espero que os haya gustado Un gran y loco Saludo a todos Y hasta otra